Darles gracias a la directora, primero que nada, de darnos la oportunidad de festejar, de festejar los niños, la familia, la gente que vino, que estuvo, que fue parte, como directores, auxiliares, bueno, todos los alumnos. La verdad que esto nos llena el alma. Yo hace tres años que tengo a mi nena acá, pero además vine también hasta el jardín, y para mí es un orgullo. Los estoy acompañando en la comisión hace tres años, y bueno, hemos trabajado mucho para que el jardín mejore, para que a los niños no les falte nada, a la forma que podamos, y bueno, agradecerle a Adriana y a todas, a las maestras, a las auxiliares, porque esto es divino, la verdad. Una fiesta realmente muy particular también, con recuerdos de otros exalumnos que también llegaron. Vaya si eso también es eso de poder significar también de que este jardín siempre deja algo en el recuerdo. Sí, sí. Bueno, Magdalena hace un tiempito vino a acompañarnos y a mostrarnos su libro que había sacado, y bueno, y ahí generó la oportunidad de invitarla. Le comentamos de la fiesta, y le dijimos, ¿no te animás a hablar el día de la fiesta? Tú que sos de Sarandí, tú que viniste al jardín. Y bueno, y ella se prendió, le encantó la idea, y bueno, hoy vino de Maldonado a acompañarnos, y eso está muy bueno también. Gracias, man.